El Evangelio según San Mateo Capítulo 18, versículo del 15 al 20 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca, repréndelo a solas, entre los dos Si te hace caso, ha salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos Para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso, díselo a la comunidad Y si no hace caso, ni siquiera la comunidad Considéralo como un gentil o un publicano Os aseguro que todo lo que ateís en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desateís en la tierra Quedará desatado en el cielo Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra Para pedir algo Se lo dará a mi Padre del cielo Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Señor En el silencio de este día que nace Vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor Ser paciente, comprensivo, suave y bueno Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo Para así poder apreciar la bondad de cada uno Cierra mis oídos a toda murmuración Guarda mi lengua de toda maledicencia Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí Quiero ser tan bien intencionado y justo Que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia Revísteme de tu bondad Señor Y haz que durante este día yo te refleje Y entonces muchas personas dicen Pero de qué sirve orar si hay personas que están muriendo De qué sirve orar si estamos en esta situación Y siempre les insisto Esa hora santa Una hora frente al Santísimo Una hora con el cuerpo del Señor Expuesto en el Santísimo Sacramento del altar Y nosotros dialogando con Él Y nosotros haciendo oración de intercesión Es que cuando hablamos del poder de la oración de intercesión Estamos refiriéndonos a este Evangelio del día de hoy Todo lo que os aseguro además Si dos o tres de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra Para pedir algo Se los dará mi Padre del Cielo Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Y hay otro pasaje que dice Todo lo que pidáis Pidiendo el reino de Dios Se os dará por añadidura O sea Buscad el reino de Dios Y todo se os dará por añadidura Hay otro pasaje que dice Todo lo que pidáis Pidiendo el Espíritu Santo O sea Nosotros no tenemos que pedir Tanto bienes materiales Y a veces nos hemos equivocado mucho En búsquedas de intereses personales Y suplicar y suplicar y suplicar Intereses personales a veces muy egoístas Lo que hay que pedir es que venga el reino de Dios Y que es el reino de Dios La soberanía La presencia de Dios creador Actuando en medio de esta humanidad Ahora más que nunca Unidos todos Todos orando por lo mismo Porque venga la salvación Porque muchas personas se conviertan a Cristo Porque muchas personas vuelvan a los brazos del Señor Una pandemia como la que estamos viviendo En los brazos del Señor Es muy distinta Todo sirve para bien de los que aman al Señor Incluso el confinamiento Puede servir para que muchos hijos Que estaban alejados Muchas ovejas descarriadas Vuelvan a los brazos del Señor Así que Por favor Unámonos Llenas de reinado de Dios en sus vidas Eso es lo que Dios quiere En medio de esta situación tan dura Unos orando por los otros Solidarizándonos Unos y otros Por la causa de lo que están viviendo Nuestros hermanos que están sufriendo Es esencial Padre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más Padre Te confío mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Ponerme en tus manos Sin medida Con una infinita confianza Porque tú Eres mi Padre Así que Está claro Lo dice el Señor Directamente Si tu hermano peca Repréndelo a solas Entre los dos Si te hace caso Has salvado a tu hermano Si no te hace caso Llama a otro O a otros dos Para que todo el asunto Quede confirmado Por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso Solo ahí Díselo a la comunidad Y si no hace caso Ni siquiera a la comunidad Consideralo un gentil Un pagano Es decir Una persona que Pues que no quiere creer en Jesús Pero Pero díganme si no es el problema este Que nos da pena Nos da vergüenza Decirle las cosas Claro que es que también hay unos Que se creen La gallina que mejores huevos pone Y está regañando a todo el mundo Eso también es terrible Ese tipo de personas Con una soberbia espiritual Aterradora Que regañan a todo el mundo Y que se creen el juez de todo el mundo Y a todo el mundo lo llaman aparte Es que esto es bien fregado A todo el mundo lo llaman aparte Para decirle sus pecados Eso sí A ellas Que nadie las toque O a ellos Eso también es soberbia espiritual Y es terrible El pecado contra el Espíritu Santo Es la soberbia espiritual Que consiste en considerar Que yo soy el bueno Y todos los demás son malos Como hacían los fariseos Esto es bien delicado Por eso necesitamos la presencia El reinado del Espíritu Santo Dentro de nosotros Para tener el discernimiento La dulzura La O sea La capacidad Frentera para decir las cosas Pero al mismo tiempo Decirlo no de una manera De una manera hiriente O decirlo como si yo fuera El santo, el bueno El que juzga a todo el mundo Y el fariseo Hay que tener el tacto Para decir las cosas Si definitivamente vemos Que un hermano Está cometiendo un error Muy grave Sí hay que llamarlo Obviamente que sí hay que llamarlo Pero yo sé A todos nos da dificultad El problema es que no No nos da dificultad Contarle al vecino Al tío Al abuelo A la madre que Y a nadie le dicen Lo que está haciendo mal Muchas veces Esa es la crítica A mí nunca me dijeron nada Uno siempre escucha eso Es que a mí nunca me dijeron nada Corazones heridos De personas que terminaron Hablando de ellas Es que a mí nunca me dijeron nada Es necesario Y yo sé que muchas veces Nos tocará hacer de tripas Corazones Un dicho colombiano Pero nos tocará Tomar la fortaleza Y decir Dios mío Ayúdame a decírselo Pero siempre con el amor Con el amor de quien quiere Que todos seamos un solo corazón Ora cuando vayas A tener que decir algo Ora Pídele al Espíritu Santo Dame las palabras precisas Yo sé que te las va a dar Que nos las den Porque muchas veces Este mundo se ha destruido Por no decir las cosas A quien había cometido un error Bueno hermanos Vamos a hacer oración Vamos a ponernos en la presencia De este Dios de amor Vamos a sentir este Dios Que nos trae la paz Que nos trae el sosiego Que nos trae la fortaleza Que nos trae el amor Señor Señor queremos estar Junto a ti Queremos sentir Que la paz que nos das Es también sabiduría Para caminar día tras día Un camino de perfección Elimina nuestros pecados Elimina esas tendencias Elimina esas tendencias Buscadoras de intereses personales De egoísmos Por las cuales muchas veces Terminamos destruyendo La vida de la comunidad Primero yo Segundo yo Tercero yo La arrogancia Cuando decimos hoy en el evangelio Que llama a tu hermano Aparte Y háblale Y dile su pecado Tal vez su pecado El pecado de nosotros Consiste En no pensar en los otros Primero yo Segundo yo Tercero yo Mis intereses O los de mi entorno Cuanto mal hemos hecho Por culpa de ello Señor ayúdanos a ser De verdad personas Que busquen El bien y el amor De los otros El bien para los otros Negarse uno mismo Al servicio del otro Sacrificarse No buscar aplausos Ni primeros puestos Dejar los espíritus arrogantes Dejar la habladuría Las calumnias Y vivir como hermanos Que se aman Como hermanos Que comparten Como hermanos Que tienen todo en común Señor Danos la fuerza Si eso pasa en la familia Las familias Serán lo que deben ser Un hogar Corazones en torno A la hoguera de Dios Eso es un hogar Señor por favor Por favor Transforma estos corazones De piedra Que tenemos a veces Y danos un corazón Un corazón de carne Un corazón lleno de amor Que Dios los bendiga Hermanos Que nos convirtamos De verdad No olviden No olviden www.elbuendios.com Cuatro miradas Del amor de Dios Los invito a que busquen Esa página Y se enteren De lo que vamos a hacer Los carmelitas Un congreso Un congreso ¿Para qué? Para alimentarnos De Cristo Para tener La mirada de Dios Y estar enamorados De Él Hasta la locura Que Dios los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén